Según han relatado fuentes de la agencia tributaria Onda Algecidas Televisión, el helicóptero de vigilancia aduanera identificó dos gomas, de las utilizadas habitualmente por narcotraficantes. Una de ellas iba cargada con fardos de droga, mientras que en la otra una manta cubría la posible mercancía ilícita. Tras trasladar el aviso a la base de Málaga, parte la patrullera en busca de estas dos embarcaciones en Aguas del Estrecho, aunque cuando llega al lugar no encontró ninguna de estas dos lanchas, si una tercera, que fue la siniestrada. Las mismas fuentes han explicado que esa embarcación iba cargada con bidones de combustible, que hace presuponer que se trata de la típica lancha que habitualmente utilizan las redes de narcotráfico en tareas logísticas para abastecimiento de combustible de las que transportan la droga y también para realizar maniobras de distracción. Al realizar esta un viraje repentino y brusco, colisionó con la patrullera de vigilancia aduanera y como consecuencia del impacto fallecieron los cuatro ocupantes de la neumática. En este sentido, las fuentes consultadas explican que al parecer las muertes se produjeron por el golpe, ya que el rescate de los cuerpos, en el que también participó salvamento marítimo, se realizó en la propia planeadora y no en el agua. Debido al violento accidente contra el frontal de la patrullera, los funcionarios sufrieron heridas leves, uno de ellos la rotura de una clavícula y conmoción emocional. Los cadáveres fueron embarcados en la patrullera y trasladados hasta el muelle que la Guardia Civil tiene en el puerto de Algeciras para proceder al levantamiento judicial y la instrucción de las primeras diligencias a fin de identificar los restos mortales. La llegada a puertos se produjo sobre las ocho de la tarde, donde al menos una treintena de personas esperaban para increpar a los funcionarios. El delegado especial de Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia Tributaria, Alberto García, se desplazó hasta el muelle algecireño para interesarse por lo ocurrido. Las diligencias fueron trasladadas a los juzgados de Algeciras, donde se mantiene abierta la investigación.